Desde hace tres meses da clases en solitario, sus alumnas están a distancia y las instrucciones son dadas mediante un teléfono celular. Así trabaja esta maestra de Zumba desde que inició la contingencia sanitaria por el COVID-19, impartiendo clases de manera virtual. En los primeros días fue muy difícil para todos. El siguiente mes nos fuimos adaptando. Creo que ya ahorita, el tercer mes, ya estamos adaptadas y conscientes de que fue algo muy bueno lo que hicimos. Algunas les da pena con sus familiares, yo creo. Otras no saben utilizar bien las redes. Otras no tienen el tiempo ya. Tenían solo un tiempo y ahorita lo ocupan para otras cosas. Becky tiene siete años de experiencia como profesora de esta disciplina, aunque asegura que el momento más difícil lo ha enfrentado desde que llegó el COVID-19 a Tabasco. Actualmente solo conserva el 30% de las alumnas que tenía de manera presencial. Hice promociones, hice en esperas, lo platicamos para que no les fuera tan pesado y también de parte de ellas hubo ayuda y de parte mía también hubo ayuda y conciencia. Al inicio tuve un número muy, muy alto al inicio, pero ahorita fui bajando, 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 bajando y yo lo entiendo por la economía, porque no perciben todo lo que percibían antes. Y pues yo tengo muchas personas que son comerciantes que llegan aquí a mi local. Entonces si no tienen el ingreso, pues no podrían pagar una clase virtual. No me puedo quejar, me ha ido, gracias a Dios, muy bien con mis clases virtuales. Me costó adaptarme, pero ahí vamos poco a poco. También se prepara para lo que será la nueva normalidad en las actividades deportivas. Mismas que dice, deberán llevarse a cabo siguiendo de manera estricta las medidas sanitarias. Tengo muchas, muchas ideas, pero pues esperar. Yo ahorita mi pensamiento es iniciar de cero. Iniciar con mis alumnas. Quisiera yo que vinieran todas, pero tampoco se va a poder. Entonces mi mentalidad es de cero para las que quieran venir, pero también tienen que confirmarme su llegada, tienen que traer sus cubrebocas, sus guantes y su higiene totalmente.